Tanya Cushman Revisor León de la Cámara Tanya Cushman Revisor León de la Cámara Tanya Cushman Revisor León de la Cámara Bueno, ¿cómo andan? Bueno, me alegro. Estoy acá porque, como dijo bien el locutor, tengo el dudoso privilegio de haber hecho la película más barata, podríamos decir, de la historia del cine. Costó efectivamente 700 pesos, se llama Sidra, como la bebida alcohólica. Es más, si ustedes ponen ahora ahí en la web Sidra, la van a encontrar porque la subí para que la puedan ver. Y el tema, miren cómo se complejiza todavía aún más. Hice esta película sin haber estudiado cine. Y encima agrego otra cosa todavía que complejiza aún más la cuestión. Es a decir, de los críticos más inteligentes, voy a decir esto porque hablaron bien de mí, una de las películas más originales del cine. Ahora bien, ¿cómo llegué a esta situación? Esta película la hice en el año 2000. La estrené en el año 2002. Para que ustedes entiendan cómo llegué a ser una película sin haber estudiado cine, les voy a contar un poco cómo es uno de adolescente, cómo fui de adolescente. Hagan de cuenta que tengo 18 años, sé que no los aparento físicamente en este momento, pero estoy en un momento de mi vida donde tengo que optar qué voy a estudiar. Y digo, bueno, ok, a mí me gusta mucho escribir y leer, sobre todo escribir más que leer. Entonces, ¿qué hice? Me anoté en la Facultad de Letras. Ahora bien, yo tengo un pequeñito problemita. A mí me cuesta, a ver cómo decirlo, colegiarme. Me cuesta institucionalizarme. Me cuesta acatar normas. Aceptar preceptos. La cuestión es que, dicho esto, obviamente en la Facultad de Letras, duré muy poco. Pero ahí estuve inteligente porque lo que hice fue, bueno, pará, yo quiero vivir de escribir, ¿qué hago? Bueno, empecé a grabar a los docentes cuando daban clases, eso después lo tipeaba en la computadora, después eso lo imprimía y lo vendía como apunte a los alumnos. De esa manera empecé a cobrar por escribir, ¿no? Y también aprendía. Por otro lado, tenía este problemita de que me costaba colegiarme. Bueno, eso me llevó sin escalas al diván de un analista. Mi analista me dijo, bueno, el problema que vos tenés es que venís de una familia disfuncional, como todos ustedes, y creo que lo que no hubo en tu casa, a ver cómo decirlo, es un padre que pusiera orden, que funcionara como tótem, alguien a quien obedecer. Por eso te cuesta obedecer una vez que está fuera de tu casa. Obviamente le dije, bueno, decime algo que no sepa. Bueno, te voy a decir algo que no sabés. Me dijo, mira, ojo, ojo, que esta dicción que vos tenés a patear tableros también puede leerse como una suerte de autoboycott. Y ahí obviamente me desestructuré un poco, porque es cierto, la transgresión euforiza, pero a veces cuando tenés que pagar el costo de esa transgresión, te deprimís. Entonces, frente a esta situación donde alguna que otra vez has perdido algún trabajo por patear el tablero demasiado rápido, empecé a verlo de esa forma. Pero por otro lado, claro, está el producto. El producto una vez que lo terminás y te gusta y sentís que sos vos y que está hecho con vos propia, decís, viva la transgresión. Está buenísimo patear tableros. Claro, y ahí estás preso de una contradicción. Lo cierto es que tenía 18 años, les dije, estaba en la Facultad de Letras, trabajaba escribiendo estos apuntes que después vendía. Se me ocurrió otra cosa más, gracias a que, bueno, uno tiene como una mirada humorística sobre la vida. Y es escribir en la televisión. Mejor dicho, para los programas de espectáculos donde hay un monólogo divertido de actualidad donde se burlan de los famosos. Como no me costaba burlarme de los famosos porque yo no lo era, dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y les llevé estos guiones a los tipos que en ese momento laburaban. No sé, Pergolini, Tinelli, Fantino, Gianola, Petinato, etc. Al principio estaba muy contento. Ahora, ¿qué me empezó a pasar? Me empezó a pasar que ese chiste que yo creía pretenciosamente, que era ingenioso, quedaba en la boca del conductor. Y para la gente, era el conductor el que lo había dicho. Y afectó mi vanidad. Me pegó duro. Encima aparecían los créditos de vez en cuando, porque así es la tele, a una velocidad que ni siquiera mi hija que tiene 12 años que lee rápido llegaba a leerlo. Dije, bueno, no, pará, pará. Esto no puede seguir así. Yo tengo que empezar a escribir para mí. Y ahí fue cuando el año 1998, para ser más precisos, se me ocurrió escribir un guión para que terminara en un producto audiovisual donde apareciera mi nombre. Y ahí escribí el guión de la película Sidra. Tenía el guión escrito. Inmediatamente me contacté con gente de cine porque yo no había estudiado cine. Tenía una amiga mía que era directora de fotografía. Me acuerdo que me citó en el bar Malas Artes. Nombre horrible si lo hay. Digo, espero que no sea un presagio de lo que voy a hacer. Por suerte creo que no lo fue. Me junto ahí con ella. Me dice, bueno, buenísimo, me gusta el guión. Dale, está buena la idea, ¿cómo la querés hacer? ¿Tenés plata? Porque vas a producirla. Sí, ¿cuánto tenés? 700 pesos. Le cambió la cara. Me dijo, mirá, yo en este momento me tengo que ir. Tengo un bautismo. Le digo, no, no te vayas, ayúdame. Me dice, mirá, si tenés 700 mangos, a lo sumo alcanza para alquilar el sonido. Dicho y hecho. El sonido costó 600, me sobraron 100 para, digamos, viajar en colectivo, porque a la gente la citaba en el lugar directamente. Ni siquiera les mandaba un revís. Lo cierto es que necesitaba, ¿qué? Una cámara, porque si no iba a ser una película en braille, negra, no se iba a ver nada. ¿Qué hice? Bueno, ahí empecé a llamar a la gente que alquilaba cámaras. Y creo que en el primer llamado, o en el segundo, voy a borrar el primero porque fue un no, me voy a quedar con el sí. Me engancho a un tipo que me dice, mirá, yo alquilo cámaras pero para televisión, pero son las mismas que se usan hoy para filmar en cine, porque es tecnología digital. Si querés, porque yo nunca tuve una experiencia cinematográfica, te las presto. ¡Wow! Dije, ¡ah! Yo hice, ¡ah! Más grande todavía. Más grande. Me dijo, eso sí, como yo quiero estar en un set porque nunca estuve en un set de cine, voy a estar presente en la filmación. Pero encantado de la vida, venís más. Me dijo, quiero estar también por miedo a que te la roben, porque yo soy cinturón negro de karate y entreno a la gente en el ejército argentino. Era una amenaza también a mí, ¿no? Lo entendí. Y dije, bingo, tengo cámara gratis y seguridad gratis. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Tenía cámara, tenía sonido, faltaba algo más. Actores amigos. Bueno, eso fue facilísimo. Tenía el sí antes de que le preguntara. Y después, bueno, quería que cuatro famosos hicieran de sí mismos. Estos son Gastón Pauls, Luis Adelfino, Federico Clem y Charlie García. Llamé a Gastón Pauls por teléfono. Gastón estaba en la cresta de la ola. Me acuerdo que le digo, mira, Gastón, tengo una propuesta única para vos. Te quiero ofrecer un papel muy chico para que lo hagas de manera gratuita. Creo que nadie hoy te va a ofrecer algo así. Me dice, bueno, es medio raro lo que me decís. Le digo, no, Gastón, sabé leer esto que te estoy diciendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Creo que le cayó simpático el argumento porque me dijo, sí, está bien, acepto. Bien. Taché la lista Gastón. Buenísimo. Luisa Delfino. Me acuerdo que la llamé, me dijo, venite a casa. A Luisa, a Luisa le hablé tanto, le quemé tanto la cabeza, que con tal que creo yo, lo que ella me dijera así, me dijo, bueno, está bien, te digo, sí, está bien, andate, está todo bien, voy a actuar en la película. Creo que no me soportó más. Después Federico Clem. Con Federico Clem tuve una charla, podríamos decir, muy surrealista, porque lo llamé, le cuento de la película. Me dice, bueno, mándame el guión. Le mando el guión, después lo vuelvo a llamar. Y me dice, bueno, está bien, acepto estar a cambio de un negro mota. ¿Un negro mota? Mirá, yo conozco uno que baila en el salzón. Pero creo que las motas están hechas en la peluquería, ni siquiera son de él. Me dice, no, presentámelo, me encanta. ¿Cuánto calza? Cuarenta y siete. Ah, de pie. Ah, no. Pará. Pero es alto, le digo. Ah, me encantan los altos, tráemelo. Le digo, pero pará. Federico, ¿leíste el guión, al menos? ¿Qué te parece el guión? Me dice, mirá, el guión me gustó mucho. Tal es así que yo te voy a distribuir esta película una vez que la estrenes. Así hacemos un estreno en varias salas. Genial. O sea, mi primera película ya tenía un distribuidor interesado en distribuirla. Bueno, lamentablemente Federico Clem se murió una semana antes del preestreno. Sí, daba la suerte y la tuvo él, ¿no? Es clarito. Bueno, Federico adentro también, genial. Digo adentro literalmente. Perdón. Sabés que te tengo mucho cariño, Fede. Después se agregó Charly García. Bueno, Charly García, voy, todos sabemos que viven en Coronel Díaz y Santa Fe. Es un dato, digamos, público. No es que me van a hacer un juicio por decir esto. Bueno, voy, le tocó el timbre y me dice, esperame una hora en el bar. Bueno, voy al bar, espero una hora. Pasa la hora, tocó el timbre y me dice, esperame otra hora en el bar. Bueno, yo en un momento pensé que estaba arreglado con el bar porque tomé cinco cafés. Literalmente. Pasó la quinta hora, voy, le tocó el timbre y me dice, subí. Bueno, subo, entusiasmo pleno, imaginate. Si Charly me decía que sí, tenía los cuatro. Llego, me ve y me dice, sin mirarme, con una botella de whisky acá en la mano, haciendo así. Vos sos un mal director. Vos sos un mal director. ¿Un mal director? Gracias, Charly, me considerás director. Todavía no hice ninguna película. Y siguió en el look de mal director. No había manera de sacarlo de ahí. Es más, le dije, mirá, yo tuve ganas de pegarles a dos artistas en mi vida. Una voz y otra a Cristian Castro cuando canta Mar Azul como el Mar Azul. Desgraciadamente no hice ninguna de las dos cosas. Yo pensé que se iba a reír con eso. No se rió, me echó de la casa. Bueno, no me fui tan deprimido porque por lo menos tenía a estos tres que sí había llamado y me habían dicho sí. Me fui de la casa, hice la película, hice el preestreno de la película y lo que pasó ese día, perdón si suena presuntuoso, pero fue increíble porque no esperaba que hubiera tanta respuesta del público en risas, en felicitaciones. Y me pasaron tres cosas que para mí hoy siguen quedándome en el cuerpo. ¿Y cuáles son? La primera es que me había recibido de director de cine. Obviamente había hecho una película. La segunda es que por fin veía mi nombre asociado a un producto audiovisual. Y la tercera es que estaba mi analista sentado ahí en la butaca como ustedes. Y mi analista, cuando terminó la proyección, me abrazó, me guiñó el ojo y me dijo, ¿sabes que está bueno patear tableros? Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Mucha suerte.